Bueno, pues aquí estamos. Hoy en día viajar puede pareceros algo sencillo. El camino está marcado, si conduces tienes que ir prestando atención a la carretera y si vas de pasajero puedes incluso echarte una siesta. Pero eso no siempre ha sido así. Existe esta leyenda de que los primeros caminos se hicieron porque básicamente cogían a un burro de otro pueblo, lo soltaban en el pueblo vecino y el burro, buscando su camino a casa, pues él solo hacía el camino porque sabía por dónde se podía ir mejor. Y hoy vamos a poner un poco eso a prueba. Puedo que os estéis preguntando qué estoy haciendo de esta guisa con un burro en medio de la campiña en Sicilia, pero hoy estamos aquí para descubrir cómo vivían las primeras comunidades cristianas y el papel que la geografía y la religión jugaban en cómo entendían el entorno. Todo eso a través de la arqueología experimental. La arqueología experimental es un campo dentro de la arqueología que busca comprobar hipótesis arqueológicas, normalmente intentando recrear las condiciones en las que grupos del pasado hacían ciertas tareas. Por ejemplo, en un yacimiento vikingo sabemos que había casas pero no se han conservado porque estaban hechas en madera. La arqueología experimental podría intentar reconstruir cómo eran estas casas a través de la evidencia arqueológica que tenemos, como por ejemplo los agujeros de poste, e intentar reconstruirla para saber, por ejemplo, cómo se trataban los materiales, qué pasos había que seguir, cuánta gente podías necesitar, cuánto tiempo se necesitaba... Y aunque esto puede sonar a un atajo de frikis pasando una tarde en un descampado jugando al rol en vivo, lo que distingue a la arqueología experimental es que son experimentos científicos. Hay una hipótesis que se está intentando comprobar y que da pie al experimento, se toman medidas, cálculos y en la medida de lo posible el experimento se hace en condiciones controladas. Claro, no estamos en un laboratorio, así que cosas como qué tiempo va a hacer cuando intentas reconstruir la cabaña son más difíciles de controlar. La arqueología experimental también ha servido para reconstruir los procesos de fabricación de herramientas, para entender cómo se tallaba la piedra en el paleolítico, para acercarnos a la primera metalurgia... Y hoy nos sirve para reconstruir los caminos medievales y seguir los pasos de las primeras comunidades cristianas aquí, en Sicilia. Para ello no estoy solo, tenemos por supuesto aquí a Marisa, la estrella invitada. Dí hola Marisa. ¿No? Es tímida. Y también al equipo de In the Footsteps of Early Rural Christian Communities, siglos IV a IX, financiado por la Society for Church Archaeology y con el apoyo de la Universidad de Leicester. Bueno, yo pensé que era una buena idea de viajar en el tiempo de viajar con un monstruo, como lo hicimos en el pasado, así que optamos por un monstruo, más que por un cabello, porque... son más baratos. Sí, son más baratos. Sí, son más baratos. Y sí, así que básicamente seguimos nuestro monstruo, que se llama Marisa. Marisa. Sí, estamos viajando de vuelta en tiempo, a la época cristiana en Sicilia, así que de la fecha de IV a la fecha de IX. Esta es nuestra cronología. Este proyecto se ha propuesto reconstruir cómo se entendía el paisaje en los primeros siglos de la Edad Media, en este periodo entre la caída del Imperio Romano y el siglo X, que a menudo llamamos la Edad Oscura porque las fuentes no nos dicen tanto, pero en los que la arqueología nos muestra un paisaje lleno de yacimientos, solo que a veces no sabemos muy bien cómo conectar estos puntos, pero a menudo estas conexiones pueden estar sesgadas por nuestro pensamiento moderno, en el que las distancias han sido acortadas por las redes de carreteras o por el transporte a motor. Pero para ponernos en contexto, ¿qué estaba pasando en Sicilia y en el Mediterráneo en esta época? A finales del siglo III, el Imperio Romano se había dividido en dos mitades, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Este fue un intento de poner fin a la inestabilidad política y social que afectaba al Imperio, pero no duró demasiado. En la mitad occidental, el Imperio tuvo que hacer frente a desastres naturales, revueltas militares y a la incursión de los pueblos germánicos. Sicilia tenía una posición de ventaja. Al estar en el centro del Mediterráneo, pero más apartada de la frontera, la isla sirvió de refugio de muchos aristócratas del Imperio que huían de las incursiones bárbaras en el norte de Italia. Algunos de estos aristócratas romanos seguían siendo paganos y tenían grandes propiedades por toda la isla, como la famosa Villa del Casale, decorada con mosaicos con todo tipo de motivos mitológicos. Sicilia se convirtió en el principal proveedor de grano del resto de Italia y, sobre todo, de la enorme ciudad de Roma. Esto se hacía por medio de la Nona, un organismo dedicado al reparto de cereales para asegurarse de que la gente no se moría de hambre. En esta época, mientras el Imperio Romano parecía estar en crisis, lo que vemos en Sicilia es más asentamientos, más población y una densa red de tráfico por toda la isla, comunicando las propiedades agrícolas que los aristócratas tenían en el campo con las ciudades y los puertos, para asegurarse de que el comercio de grano seguía funcionando. Pero el Imperio Romano, el de Occidente, no estaba pasando tampoco por su mejor momento, y para mediados del siglo V vemos que la isla sería asaltada una y otra vez por los vándalos, que habían establecido un reino en la costa al otro lado del mar, en Túnez. Y que… bueno, les gustaba eso de… vandalizar. Está en el nombre. Estas invasiones servían para forzar a las autoridades romanas a firmar pactos y concesiones para que los vándalos se fueran de la isla porque Roma necesitaba el grano, y el último de estos pactos fue firmado el año que el último emperador de Occidente fue depuesto. Lo de que Rómulo Augustulo fuese el último emperador romano de Occidente está puesto a debate, pero eso es una conversación para otro día. Después de esto, Italia pasaría a estar gobernada por distintos reyes germánicos, primero Doacro, luego los Ostrogodos, pero entre todas estas luchas, Sicilia pareció mantenerse más o menos estable. Siendo el principal proveedor de grano de Roma, a nadie le convenía esto de llegar y ponerse a arrasar y quemar los campos. Pero esta situación, de nuevo, no duró demasiado. A lo mejor ya notáis un patrón. Tras 60 años de Reino de Italia, un emperador romano de Oriente llamado Justiniano dice que quiere hacer Roma grande otra vez y empieza a reconquistar algunas de las antiguas provincias del Imperio Romano de Occidente. La aristocracia local de la isla recibe a Justiniano con los brazos abiertos, ya que culturalmente ambos grupos seguían entendiéndose como romanos, mientras que a los Ostrogodos que controlaban Italia esto no les hace demasiada gracia y están como… ¡Ey Justiniano! ¿Cómo tú por aquí? Así que empiezan una serie de guerras entre los godos y los bizantinos por el control de Italia. Utilizando Sicilia como base de operaciones, Justiniano conseguirá conquistar Nápoles, Rávena y Roma, donde llegará a una serie de acuerdos con la persona que más mandaba en la ciudad de Roma en aquel momento, el papa. La firma de la pragmática Sanctio entre el papa Virgilio y el emperador acordaba que todas esas fincas rurales que eran propiedad de la antigua aristocracia romana y que eran el principal suministro de grano de la ciudad de Roma pasarían a ser administradas y controladas por la iglesia. Y mientras los bizantinos se pelean en la península con otro grupo germánico a ver quién puede controlar toda Italia, Sicilia está ahí a su bola y de chill, en relativa paz y prosperidad. Sicilia era ahora bastante autónoma e incluso llegaron a acuñar su propia moneda local. Además, gracias a estos acuerdos entre imperio y papado, la iglesia pasó a tener mucho más poder e influencia en la isla. Vemos cómo aparecen nuevos obispados, parroquias y durante los siguientes dos siglos el campo siciliano se irá llenando de iglesias. Estas iglesias se encuentran normalmente a lo largo de carreteras o en aldeas en zonas de producción agraria. Porque a la iglesia lo que le interesaba era controlar el campo y su producción, entre otras cosas para que la gente de Roma tuviese grano y no se muriese de hambre. Pero hay muchas preguntas por resolver. ¿Quién construía estas iglesias? ¿Eran construidas por orden del obispo que intentaba colonizar el campo y convertir a la gente o eran construidas por la propia comunidad campesina? ¿Servían estas iglesias como el centro de nuevos asentamientos? Es decir, ¿la gente se agolpaba alrededor de estas iglesias o se instalaban las iglesias en asentamientos que ya existían? Estamos en una época de enormes cambios políticos, económicos, religiosos, sociales. Normalmente hablamos de esta época y hablamos como que se cayó el imperio romano y de repente todo se hizo oscuro, como si la gente de repente desapareciese o se hubiese vuelto idiota. Y es que aún sabemos muy poco de estas comunidades campesinas. No olvidemos que el 90% de la población vivía en el campo. Pero aunque las fuentes escritas no hablen demasiado de esta mayoría silenciosa, toda esta gente ha dejado rastros que podemos seguir gracias a la arqueología. La parte experimental puede que sea la más divertida y desde luego la mejor acompañada, pero este es el resultado de muchos años de trabajo por parte del equipo. Antes de pisar el campo se ha hecho mucho trabajo de investigación y de trabajo teórico. La directora está de acuerdo. No estamos aquí haciendo el canelo disfrazados simplemente porque nos haga gracia. Esto tiene una hipótesis y un método científico detrás. Para desarrollar la hipótesis antes de hacer el experimento, el equipo ha investigado la arqueología de la zona. Excavaciones como las de la iglesia rural de Piano Canele nos sugieren que, tras la caída del imperio romano, los habitantes de la zona se dispersaron en pequeñas comunidades rurales y aldeas interconectadas, aunque todavía no entendemos muy bien cómo se relacionaban entre ellas. Aquí es donde entran los burros. ¿Era asequible moverse entre todas estas aldeas de forma regular para ir a visitar a alguien o para, yo que sé, ir al herrero a que te arregle la zada o para ir a ver al molinero? ¿Qué dificultades podía encontrarse alguien por el camino? Hoy el GPS puede decirnos que entre un yacimiento y el siguiente hay 20 kilómetros, pero ¿cómo era recorrer esos 20 kilómetros en invierno, o bajo una tormenta, o si había que cruzar un vado y el río bajaba muy fuerte? Es el segundo día que acabamos de llegar al pie del Monte Gansaría, ha sido un día muy largo, nos ha sorprendido una tormenta por la mañana y ahora otra vez, porque sí, pero bueno, Marisa ha aguantado como una campeona y le estamos haciendo ahora una especie de establo, le estamos dando agua y paja para que aguante para mañana y que esté bien descansada. Para responder estas preguntas, los directores del proyecto llevan años pateándose esta zona del campo de Sicilia para prospectar. Prospectar consiste, hablando rápido y mal, en pasear por el campo de forma ordenada para buscar restos arqueológicos en superficie, que pueden ser cerámicas, o pueden ser muros o montículos que indiquen que habría un yacimiento arqueológico bajo tierra sin necesidad de tener que excavar. El equipo también estudió los itinerarios romanos y las fuentes escritas. Conocemos varios escritos romanos que indican cómo viajar entre distintas ciudades del imperio, siguiendo las redes de calzadas y carreteras que, en muchos casos, siguieron en uso mucho después de la caída del imperio romano. Estos itinerarios incluso te marcaban en qué postas y en qué estaciones tenías que parar para hacer noche si querías ir de la ciudad A a la ciudad B. Eran como la guía Repsol o el Google Maps de la época. Estamos en el camino justo al lado de Filosofiana, que era un estatio del transcurso romano. Tenemos evidencias de una villa romana del siglo I d.C. y durante el periodo medieval la ocupación siguió. Tenemos evidencias de al menos dos lugares de culto, uno siendo una famosa basílica de tres naves y en torno a ella una necrópolis cristiana con evidencias de inscripciones cristianas, incluso incensarios con cruces inscritas. Así que sabemos qué comunidad vive aquí. Todos estos datos han servido para construir una base de datos en SIG, que son las siglas de Sistema de Información Geográfica. Estos son programas que permiten relacionar distintos conjuntos de datos sobre un mapa. El SIG se utiliza para todo. Para planificación urbana, para ecología, para sociología, para ingeniería y también para arqueología. El SIG te permite visibilizar de forma general e inmediata un montón de datos en un mapa, te permite hacer mediciones de un yacimiento a otro, pero también te permite hacer modelos. Podemos, por ejemplo, saber cuáles sean los puntos de acceso a agua potable más cercanos a un yacimiento, o podemos crear modelos de visibilidad para saber cómo se controlaba un territorio a través de distintas torres de vigilancia. Y también podemos crear modelos para saber cuáles serían las redes de comunicación entre dos puntos de un mapa. Estos modelos nos permiten reconstruir cómo estarían conectados dos yacimientos si los caminos fuesen por el recorrido más lógico posible de acuerdo a la información disponible. Claro, que no tenemos toda la información, por lo que los modelos nunca van a ser perfectos. Y el ser humano tiene la manía de no actuar siempre de la forma más lógica. Así que vamos a poner a prueba estos modelos y vamos a ver si son válidos. Para esto vamos a recorrer el paisaje no siguiendo las carreteras modernas, sino los senderos que supuestamente se utilizaban en esta época y que serían una continuación de los caminos romanos. Y vamos a comparar estos caminos con los que hemos podido reconstruir gracias a los sistemas de información geográfica. Esto es un GPS y es la principal herramienta que vamos a utilizar y que nos va a permitir reconstruir los antiguos caminos. Registra vía satélite las coordenadas de cada paso que damos con una precisión de un metro y registra otras cosas como la altura sobre el nivel del mar, la pendiente, la velocidad a la que vamos, lo cual nos permite reconstruir qué partes del camino eran más fáciles, por cuáles era más complicado adelantar. Hace 1500 años moverse por el paisaje no era tan fácil y durante los próximos cuatro días vamos a ver cómo, porque a veces no hay nada mejor para ponerse en los zapatos de alguien de la Edad Media que coger un burro y literalmente seguir las huellas que dejaron. El burro era el principal medio de transporte en esa época. A menudo pensamos en Edad Media y pensamos en caballos porque caballeros y tal, pero realmente pues el caballo no sólo era más caro sino que además el burro era mucho más resistente para llevar cargas pesadas, para llevar los aperos de labranza, grano... De hecho te permite viajar sin tener que estar cargando con todo el equipo, lo cual en un paisaje tan montañoso se agradece. ¿A quién maneja mi jaca? Que a la deriva me lleva... La zona elegida para el proyecto tampoco es casual, nos encontramos en la Sicilia central, en una zona entre Catania, Caltaniseta y Ena. Un paraje que no sólo es precioso sino que también tiene una historia muy rica, con un paisaje arqueológico de milenios de ocupación. Desde la prehistoria hasta villas romanas, aldeas medievales o fincas modernas. Algunos yacimientos tienen una ocupación continuada desde la Edad del Bronce hasta el siglo XV, mientras que otros yacimientos con una ocupación intensa son abandonados y reocupados siglos después. Quiero por cierto dar las gracias de corazón a Nieves y a Pelayo que se han currado este outfit que llevo hoy, que es mucho más elaborado y mucho más acertado históricamente de lo que llevo normalmente. Y bueno, os dejo sus enlaces en la descripción por si acaso a vosotros también os da por vestiros de campesinos bizantinos y recorrer el paisaje medieval. Pero también hay otras cosas que tener en cuenta. Cuando Justiniano conquistó la isla y Sicilia pasó a estar bajo el control del papado, nos encontramos con un paisaje cada vez más cristianizado. Encontramos ermitas que aún siguen en pie, cementerios y pueblos o aldeas que giran en torno a una iglesia que se convertirá en el edificio central. Es el tercer día, hemos llegado a Piano Canele y es el punto perfecto para hacer una parada en el camino y descansar. Piano Canele es una iglesia que se construye en torno al siglo V y que sobrevive hasta el siglo VII más o menos, que muestra varias reconstrucciones del ábside, lo cual nos indica que hay una comunidad bastante activa y bastante continuada. Y la iglesia está localizada en un punto alto que domina todo el territorio a su alrededor, lo cual nos habla de una integración del territorio en torno a esta iglesia bastante amplia. Una iglesia con una planta basilical de tres naves con su ábside orientado de este a oeste y una necrópolis a su alrededor que incluye una tumba monumental y varias tumbas de niños pues porque los niños tendrían a morirse. Pero no solo estamos ante una cristianización del paisaje. Estos cambios religiosos son también cambios políticos y aún no sabemos muy bien cómo esto afectó a la vida de la gente de estas comunidades. Piensa, por ejemplo, en lo importante que puede ser tener un santo local para desarrollar un sentimiento de comunidad cuando vecinos de todas las aldeas en kilómetros a la redonda se acercan a un único lugar para pedir bendiciones o para celebrar ciertas fiestas. En algunos yacimientos podemos incluso ver cómo la aparición de una iglesia transforma el asentamiento. Por ejemplo, en Filosociana, cuando en el siglo IV se construyó la iglesia rural originalmente estaba a las afueras del asentamiento pero con el tiempo el pueblo se fue desplazando hacia las zonas más cercanas a la iglesia abandonando las zonas originales que ahora estaban más apartadas. Estamos hablando de una nueva forma de relacionarse con el paisaje alejada de las grandes ciudades y en la que la religión jugaba un papel enorme para dar sentido al entorno hasta el punto de que estos edificios religiosos pasaban a ser el centro del pueblo y lo que articulaba el paisaje. En arqueología la palabra paisaje se refiere no sólo al entorno físico sino también a las relaciones sociales, culturales y personales con ese mismo entorno. Es decir, como una persona o un grupo dan sentido y valores al entorno con sus ríos, sus bosques, sus montes, sus animales pero también con sus edificios, sus pueblos, sus carreteras... El paisaje incluye todas esas capas de significado humano sobre el entorno físico. Es el resultado de relaciones complejas, físicas pero también conceptuales. En este caso, vivir en un entorno rodeado de ermitas cristianas, de cementerios, de iglesias servía para dar un significado al paisaje y para crear unos valores de comunidad vinculados a la religión. El paisaje te dejaba claro que la gente que vivía ahí era cristiana. Te decía que ahí había un cura al que podías acudir si lo necesitabas y te indicaba que el grano de todos esos campos que tú veías alrededor era recolectado por la iglesia. En definitiva, el paisaje te informaba de las relaciones sociales que existían en esas comunidades fueras tú parte de ellas o no. A menudo pensamos que el entorno que nos rodea es algo muerto, algo que está ahí y ya, pero condiciona cómo nos movemos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con otras personas. En estos siglos, sobre todo en zonas rurales, aunque la gente se convirtió al cristianismo en nombre, también mantuvieron muchas prácticas paganas. Así que este tipo de presencia en el territorio, tan fuertemente vinculada a edificios como las iglesias, también servía para señalar que había una manera de hacer las cosas, obedeciendo a la jerarquía de la iglesia. Lo que estamos viendo en Sicilia a lo largo de estos siglos es la aparición de una nueva sociedad con distintas jerarquías. Pero el control de la iglesia no duraría para siempre. En el siglo VII, el califato islámico conquista Siria y el norte de África. Y entre otras zonas, conquista Egipto, que era la principal fuente de grano de Constantinopla. De repente, a los bizantinos les interesa mucho más asegurarse el control de Sicilia no para el papado, sino para ellos mismos. La isla pasará a ser gobernada por un administrador militar. Y en el siglo VIII, el emperador León III ordenó que las rentas de Sicilia dejaran de ser recogidas por el papa para pasar directamente al control del patriarca de Constantinopla y del emperador. Sicilia pasa de estar integrada con Roma a ser el vínculo de Italia con el Egeo y el mundo griego. Pero aunque el sistema cambiase, los arqueólogos nos encontramos con que muchas de estas iglesias seguían en pie, y que las comunidades en torno a estas iglesias siguieron activas. Aunque habían cambiado las jerarquías, e incluso si esas iglesias se habían construido para servir a unos obispos que ya no estaban ahí, las comunidades campesinas parecían seguir. Así que... ¿qué pasó con toda esa gente? Sinceramente, después de hacer 70 kilómetros durante tres días con vestuario y calzado medieval, yo creo que hubiera estado más cómodo quedándome en mi casa, pero eso es porque soy un vago. Realmente no era tan incómodo. Más allá de que el calzado no era el más apropiado para andar sobre asfalto, que tampoco hubiera existido en esa época, y tal vez evitar viajar en los días en los que hay una alerta por tormenta... ¿Cómo es el donkey? Malombrero, el pelegrino, la verdad. Yo creo que sería bastante factible que todas estas pequeñas comunidades tuvieran interacciones de forma regular. Una de las cosas que más me sorprendió fue cuando, tras terminar el proyecto, montamos en el coche para volver a Palermo. Obviamente el coche es mucho más rápido y yo ya me había preparado mentalmente para que cuando nos subiésemos en el coche las distancias se volviesen más cortas y lo que habíamos hecho en los últimos tres días fuesen 10 minutos de trayecto en coche. Pero... me sorprendió ver lo lejos que habíamos llegado. El circuito que habíamos hecho era más o menos un círculo, pero creo que llevábamos como una hora en el coche y aún reconocía lugares por los que habíamos pasado andando tres días antes. Lugares a los que tal vez no hubiese prestado mucha atención yendo en el coche, porque los atraviesas muy rápido, pero que ahora, después de recorrer el paisaje andando, sabía que era la localización de un asentamiento que había sido abandonado 1500 años antes. Eso es Montenabone, donde estuvimos el primer día. Todos te hemos andado. A menudo no nos damos cuenta de cómo los medios de transporte cambian nuestra percepción del mundo, de lo pequeños que somos o de la viabilidad de moverte de un sitio a otro si necesitas, por ejemplo, comprar algo que no puedes conseguir en tu pueblo. Y aquí tenemos otra vía antigua que estamos recorriendo, que podéis ver ahí el Monte Etna, que es el punto más alto de Sicilia y un volcán que sigue activo, aunque en los días soleados se podría ver el pico perfectamente bien. Hoy, como es un día un poco más nublado, pues os quedáis sin verlo. El momento que estudiamos es uno de enormes cambios en el mundo mediterráneo. Puede que no cambios como la introducción del automóvil, pero sí cambios a nivel cultural y político. En estos siglos vemos la disolución de un gran imperio, la aparición de nuevos reinos, nuevas religiones, la lucha entre el papado y el imperio, y entre medias vemos la consolidación de comunidades campesinas, gente común, la gran mayoría de la gente, cuya organización y trabajo conectaba la isla con los reinos e imperios del Mediterráneo, entre Roma y Constantinopla. Todos estos agentes creaban sus propias formas de relacionarse con el territorio, ya fuera para cultivarlo y explotarlo, para convertir a la gente, o para controlarlo y cobrar impuestos. Aún queda mucho por descubrir e investigar para saber cómo vivía la gente de a pie en esta época o cómo se organizaban estas comunidades. Ya no sólo para entender cómo se adaptaban a un mundo en constante cambio, con la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, la conquista de Justiniano, sino también para entender cómo ellos afectaban a esos mismos cambios, a las decisiones políticas. A menudo pensamos en estas comunidades campesinas, en la gente del montón, como algo inmutable, que simplemente les afectan las decisiones de los poderosos. Pero no es así. Estas comunidades creaban relaciones activas con su entorno, le daban significado, lo transformaban, se movían, viajaban... Por eso, proyectos como este son tan importantes, nos ayudan a darnos cuenta de que, incluso si tenemos un silencio en las fuentes, incluso si la gente con poder no escribía de la gente del montón, estas comunidades eran activas, vivían, creaban... Y a veces, vestirte de mamarracho y coger un burro nos ayuda a acercarnos a estas experiencias que creíamos perdidas y olvidadas en el tiempo, y hacer que la mal llamada edad oscura tenga un poco más de luz. No es vino siciliano, pero va a estar. Me están obligando, aunque no está esponsorizado, a decir que estamos bebiendo vino siciliano, me está obligando la directora del proyecto Marguerita. Al menos esta vez voy de mamarracho históricamente acertado. ¡Hala! A tomar por culo. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven. Voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén.